¡Pum! 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 ¡Volvió el apoyón! ¡Volvió! ¡Para que sea River campeón! ¡Pum! Y el cambio, y el cambio, porque River, la fecha anterior empató en Turacán, hoy en el día de mi cumpleaños River empató ante gimnasia de visitante, viene de ganarle con lo justo de 1 a 0 a talleres en Copa Libertadores, partido de octavo de final en Córdoba, y River con un partido raro frente a gimnasia, porque el equipo de Gallardo los primeros 15 minutos de juego mostraba una cosa y después eso poquito que mostraba terminaba en nada, que River que jugaba por afuera, que después quería jugar por adentro, que después el juego que quería mostrar la gimnasia le costaba, los primeros 15 minutos River creo que fue directo, creo que fue un poco agresivo, después River puso un juego lento, un juego no llamativo, un Lanzini de mal partido, que no retrocedía, Solari y Nacho no funcionaban en lo defensivo, ni tampoco en lo ofensivo, Viafore y Aliendro quedaban arriba solos, Benjamín Domínguez le comía la espalda a casco, un pibe de gimnasia, gimnasia que empezó a ganarle terreno a River con envíos largos, y gracias a eso gimnasia empezó a tener tenencia de pelota, y estaba siendo superior a River con poquito, con pocos recursos, porque gimnasia con eso empezó a ser protagonista, gimnasia en un momento merecía marcar un gol, porque terminaba las jugadas, porque tuvo algunas que se fueron por arriba, porque en una a River lo salvó el Edesma, y gimnasia, vuelvo a repetirlo, con muy poquitito, le complicó la vida al gran equipo ahora, porque está Gallardo, según el periodismo, el gran equipo de Marcelo Gallardo, y en gimnasia Salazar bastante bien, Castro bien, en el primer tiempo, después un gol de gimnasia anulado, con centro entre los centrales de River, a Benjamín Domínguez, un upside raro, donde me llama la atención, porque no tardaron mucho para que el gol sea anulado, no trazaron las líneas, no lo revisaron mucho tiempo, dijeron es upside, siga, siga, volvió Gallardo, volvió para que River robe a River, favoritismo, ahora, es un upside raro, porque viste que ahora, se te para la pija y es upside, si hubiera sido, contra Boca ese gol, hacen lo posible, para cobrárselo al equipo que le mete el gol a Boca, lo digo porque ha pasado, o si ponele que fuese al revés, lo hace Boca ese gol, y a Boca se lo cobran, dirían Boca robando, como pasa siempre, o al revés, puede ser también, es la misma mierda, pero sin embargo, hay que reconocer, que River hoy, fue un desastre, tanto en el primer tiempo, como en el segundo, un River sin profundidad, un River sin ideas, un Lanzini, haciendo cambios de frentes, porongas, un River, con preguntarse, en qué momento del partido, va a patear al arco, porque River no tenía jugadores por afuera de Gambetta, porque a River le faltaba juego, porque Gallardo, tendrá que laburar en este River, Echeverry, jugador que se va a Europa, todavía no convence, porque en algunas sí, en algunas no, jugador inflado por el periodismo, de aquel partido, contra Rosario Central, que lo putearon, después los hinchas de River, por lo que dijo, en conferencia de prensa, por decir, no renuevo, ya saben, después toda la historia, de lo que pasó hasta acá, y, en cambio en gimnasia, Domínguez, me llamó la atención, siempre, porque juega con huevos, porque remata de donde sea, sea como le salga el remate, en cambio, eso Solari, por ejemplo, en River no lo hace, Lanzini y Solari, desastre, desastre, más Tantuono, otro jugador inflado, por el periodismo, este, de cuando metió su primer gol, con la camiseta de River, flojo partido, Solari, tiraba centros por tirar, Vareiro, bien River, te felicito, seguir robándole los refuerzos a Boca, si vi el partido de Vareiro, hoy, y a la gente de River, Vareiro, todavía no le convence, un espanto, el partido de Vareiro, contra este equipo, de gimnasia, Vareiro, que no salía, porque River, en esa posición, no tenía, cambio, porque no puede entrar, Roberto, por como estaba, el clima del partido, no le dio pase, a sus compañeros, Vareiro, no pateó, al arco, Vareiro, ¿cuándo va a patear al arco, Vareiro? porque lo compró River, y el periodismo lo agrandaba, con que va a ir a River a potenciarse, con que va a ser el goleador, bla, 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 un espanto, Vareiro, el gol de Nacho Fernández, llega de momento inesperado, River estaba ganando, 1 a 0, sacando un triunfazo, en ese momento, sin patear al arco, una buena jugada, por afuera, que entraba, por adentro, que después, por el otro lado, Lanzini, no hubiera, hecho, el pase, que mete, Mastantuono, en la jugada del gol, un Mastantuono, que termina encarando, yendo línea de fondo, y después, bueno, Nacho Fernández, con un buen remate, metiéndola adentro, sin merecerlo, que no grita el gol, por Ley del Ex, por haber jugado en gimnasia, pero hay que reconocer, que Gallardo, para que llegue ese momento, para River, había cambiado piezas, para el segundo tiempo, Solari por Mastantuono, Mesa por Lanzini, Villagra por Aliendro, Villagra, uno de los jugadores, más puteables, en River, desde que llegó, Villagra, que jugó más serio, porque sabe que, está dirigiendo, Gallardo, que ya no dirige, más de Michelis, que, sabe que Gallardo, es más serio, que de Michelis, que sabe que Gallardo, no le pregunta, a los periodistas, a quien poner, y a quien dejar afuera, entró Mesa, tuvo dos contra uno, pero, lo vi con un poquito, de huevos a Mesa, un poquito más de gana, que el resto, a Mesa, River, que, encontró el gol, pero después, de ese momento, ya River, no encontró el juego, porque River, hizo el gol, y después River, seguía perdido, en cancha, por eso, lo empata, Gimnasia, sobre el final, y, porque Gimnasia, recuperaba, porque metía, porque empujaba, porque, iba a línea de fondo, y a River, después del gol, sin merecerlo, de Nacho Fernández, le quedaba lejos, el arco de Gimnasia, River, metió, el gol, y dejó de jugar el partido, un papelón lo de River, un papelón lo de River, un casco desencontrado, los centrales de River, en un cumpleaños, un mal partido, para el olvido, mal segundo tiempo, porque le entraron muchas veces, porque, lo veía a Bocelli, que pasaba mucho por afuera, y que lo veía correr, como si fuera un loco, de treinta y pico de años, ya retirado, un espanto lo de Bocelli, no se salva a nadie, Ledesma, creo que es el único, que se puede llegar a rescatar, en este partido, de este equipo de River, porque, creo que Ledesma, el arquero, no ha tenido mal partido, si hay que reconocer, que, sale mal a achicar, pero sacó un pelotón, en el primer tiempo, y después, bueno, en el gol que no fue, por no validación, y el otro, no podía hacer mucho, pero lo único, que se puede, rescatar en este partido, me gustaría leerlos, en los comentarios, para ver si coincidimos, en las opiniones, nos estaremos reencontrando, en el próximo análisis, contra Talleres, el otro día, los pelotudos, gracias Gallardo, por esta victoria, volvió el jefe, los pelotudos, con los justos, contra Talleres, también, por la Libertador, en Córdoba, ¿qué van a decir ahora, ¿qué van a decir? ¿recuerda el Cavianchi? a la tercera vuelta, a Boca, le fue mal, recuerdo, les hago recordar nomás, que la tercera vuelta, y la tercera vuelta, Gracias.